que es lo que ustedes dicen mi gente aquí ya ustedes saben activo con la música experimentando Momolandia le traemos algo ahí para que apoyen a los talentos anyway para que apoyen a los talentos Cachucha Records activo con Momolandia Mr. Beatty y Maria Curry ya tu sabes el triángulo que está acabando ahora mismo no hay para nadie yo no estoy en coro con esos cueros baratos yo no estoy en coro con esos cueros baratos yo no estoy en coro con esos cueros baratos con mi manito está una vaina bacalao let me see you move you think take your body to the ground dale esa cotorra a un novato que yo no soy un pelagato no me estés pegando muchacho que si yo te dije que yo te amaba era porque estaba borracho contigo no tengo futuro tú eres un cangrejo en el culo porque todavía yo no te muerto y tú y tú cobraste seguro me con el desnude haz de la mía cansa el chacleta y el rolo si no tienes cuarto que se va a ver que se lo lave con cloro yo prefiero que a mí me boten las mujeres con mucho cuarto que si esto se cae o le pego cuerno no venga con garabato esto es un mambo de barato yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos con las cosas llenas de tu gaya con la tienda que parece en casa tu gana trae yo lo tiene lo remarca cómete un chicle cómete un chicle con la cara de yo no fui mira muchachito no te pongas así yo quiero un mujer aunque me pare que me ponga loco en su nave cada vez que andemos para la calle ella siempre pague 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 un mujer tan sonado tu ging que siempre ande bien que se ve en quien estoy buscando una mami para hacer su editar y que todo el mundo diga que es mami yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos yo no doy el coro con esos cueros baratos Yo no estoy en coro con esos cueros baratos Yo no estoy en coro con esos cueros baratos Yeah, this is a pop, this is a romantico Introducing Momolandia, la extravaganza Cachucha Record My Sphere